¡ILEGALIZAR AL PARTIDO POPULAR! Aquí estamos protestando por el saqueo que hemos sufrido en nuestras ciudades, en nuestro país. Yo creo que declarar el presidente del gobierno es una vergüenza, porque demuestra que no son casos aislados, que es una política y todo un aparato al servicio de este robo sistemático, pero también es una exigencia de justicia, y por eso estamos aquí en la calle, porque hagan lo que hagan, van a tener a una mayoría del pueblo movilizada para exigir que se restituya lo que se ha robado, y sobre todo para reclamar un cambio, porque somos conscientes que solo cambiando desde la calle y en las instituciones podremos acabar con este robo sistemático, y este saqueo que hemos... ¡ILEGALIZAR AL PARTIDO POPULAR! ¡ILEGALIZAR AL PARTIDO POPULAR! Mucha gente que considera que estamos gobernados por la mafia, en concreto, el PP es la mafia que además se gobierna, y Mariano el jefe, ahora mismo el principal jefe de esa mafia, y la prueba es que está declarando como testigo por corrupción, o sea, que él, que era el presidente, era testigo de que había esa corrupción y no hizo nada. ¡Ignóralos que son provocadoras! ¡Ignóralos que son provocadoras! ¡A Venezuela! ¡Venga a Venezuela! ¡A Venezuela! ¡A Venezuela! ¡A Venezuela! ¡A Venezuela! O sea, la mafia tiene todos los estamentos a su favor, todo el régimen de la mafia, y entonces están funcionando a su favor. No sabemos de hecho, con el estudio policial que hay hoy, y lo lejos que están manteniendo al pueblo, si esto es la declaración de un testigo de corrupción, o un homenaje que le están haciendo. Porque la protección y el despliegue a su favor, y se hablaba de que iban a salir a repudirle, y sentarle en un sitio especial y tal, bueno, pues como que era mafial, entonces... ¡No es un gobierno! ¡Es una mafia! ¡No es un gobierno! ¡Es una mafia! ¡No es un gobierno!